bueno buena 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 no hay coño buena noche aquí estábamos en el evento de la estrella caía con un par de panas dos palas de play 2 un 20 ahí pegado play 2 play 3 y 4 de play 2 play 3 y 4 eres calando loco aquí estamos van a ver que el evento se rushe a aquí quien lleno bueno malos presarios lo muestro que aparecen durante el desafío son más violentos la energía celestial se entrega junto debajo de la estrella caída ok entonces decimos que el cuyo y en la peguen de rayos peguen de rayos de una vez ahí está rey ok que esta tipa hace pila de daño con razón para que vean que para que vean que es sencillo se hacen los eventos con los napas con los panos por si no entendieron es otra vaina lo que tomó otro tienen pila de vida porque le estaban dando a ese yo le estaba dando la mamacita de tina de nada mira mira yo me pongo yo lo de por atrás no tengo todavía para ahora trabajo para para nosotros tenemos como dos semanas porque que poco de poco el plato el mundo también la mierda también también la mierda también la mierda bien la mierda bien la mierda bueno oren oren mi gente y hable por suerte me moví loco yo tengo un golpe ahí mismo ok gracias pero si te dejas a mi orado estamos orando todo aquí porque papá dios ahí ya listo ok otra otra vez posiblemente le pueden ver el mismo de lo mismo que es algo bien 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 si resulta que posiblemente no es seguro a este tipo este tipo me la quilla toda si si mira como está en el aire va a llegar para el cielo no lo dejen caer mira se murió ya mira la voy ahora loco en fin mira me voy a tirar la ulti a esto ahora suave mira ya listo o esta tipo y en la perece 20 y está 6.000 quitando con la segunda habilidad bárbaro hola estamos usando venga el pájaro aquí venga 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 ahí ahí especias de nuevo y no se me va a abrir el cordón ni siquiera resulta que cuando se hace con gente así uno puede como te digo no si carga ya ganamos ya y el ahí mimito brincó palano durísimo 3 minutos 3 minutos un tag sentí el virumeando el evento bueno mi gente esto fue todo y porque me está jalando todavía se buggeó bueno no este fue el pequeño evento otra vez este igual tú tienes para ir todavía es decir yo no tengo ya estoy rumiando el evento para para que metan mano el evento si quieren mi ayuda pueden agregarme al id 608886 así que metan mano mi gente espero que el video les haya gustado sé que tengo un año sin subir video pero ya vendrán más videos al canal cuando tenga más tiempo así que mi gente nada se me cuida un saludo un saludo